Che, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen Uno de cada diez hombres argentinos es gay Gay, animal, gay, gay ¿Qué decís? Uno de cada diez hombres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, ocho, nueve, diez Ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ocho, nueve, yo diez, opa Fernet sin sano, pero me pueden decir el Fernet